¿Qué vamos a hacer? Vamos a trabajar dentro de un entorno muy complejo y con muchos problemas para los emprendedores y las pymes. Vamos a trabajar con herramientas concretas y con un formato y una metodología que no va a ser de conferencia clásica o típica, en donde nosotros hablamos y enseñamos a la gente lo que tiene que hacer, sino va a ser con mucha interacción, con mucha conversación. Y vamos a tratar de transmitir herramientas concretas para lograr la perdurabilidad de los emprendimientos. Tenemos una altísima tasa de mortalidad empresaria, tenemos una altísima tasa de creación de empresas. Entre esos dos elementos que pugnan entre sí, queremos introducir la idea de la necesidad de construir emprendimientos que perduren en el tiempo. Y esa perdurabilidad depende básicamente de poder responder a una pregunta muy básica, muy elemental, muy simple, y es ¿cuál es el motivo por el que alguien tiene que elegirte a vos como proveedor de un producto o un servicio y no a tu competidor? Eso que parece muy fácil de responder es una pregunta capciosa, porque cuando el empresario se pone a pensar en eso, se le hace una laguna, se queda en blanco. Dice, no sé, yo hago esto y hay gente que viene y me compra, pero ¿por qué te compra? ¿Y por qué te compra a vos y no a otro? ¿O por qué te deja de comprar? Bueno, eso técnicamente se llama modelo de negocio. La construcción de modelo de negocio es la base para construir perdurabilidad, es lo que vamos a trabajar hoy en el evento en Posadas. Imagino que es tan importante para las pymes que son una de las más afectadas con todo el tema de la crisis. Y se dice que comparando un poco, por ejemplo, Chile con Argentina, en Argentina se pueden abrir muchas pymes, pero cierran rápidamente en un año. ¿Tenemos una idea de aproximadamente cuánto es el tiempo de perdurabilidad que tiene una pyme comparada con otras naciones? Sí, hay dos comparaciones que se pueden hacer. Uno es la tasa de natalidad, en eso estamos muy bien. Nosotros tenemos una tasa de entre el 15 y el 20% de la población económicamente activa. Depende del año. Lo comparás con países como Estados Unidos, que tiene alrededor del 10, Brasil que tiene el 12, España que tiene el 6. Tenemos una muy potente tasa de creación, pero nuestra tasa de mortalidad también es demasiado elevada y es de aproximadamente un 70% en 7 años. O sea que si hoy nacieran 100 empresas aquí en Posadas, dentro de 7 años quedan vivas solo 30. Bueno, en eso tenemos que trabajar y las herramientas que damos hoy aquí van apuntadas a eso, a construir diferenciales para la construcción de perdurabilidad. Por último, cuéntanos, ¿quiénes son los que tú ves que están más interesados? ¿Hay algún sector en especial de las pymes? ¿Hay sectores que tú todavía ves que se retraen todavía para poder...? Imagino que la tecnología está también detrás de esto. En una sociedad todo producto o servicio es necesario. Vos podés hacer una discriminación hoy de sectores de tendencia. No sé, podemos hablar de la fintech o podemos hablar de los coches eléctricos, como tendencia mundial de construcción de modelo de negocio. Sin embargo, también es cierto que la alimentación, el diseño, la moda, son sectores en donde cualquier ciudadano que viva en esta región, en esta ciudad, necesita productos y servicios. Nuestro modelo es transversal. ¿Qué quiere decir transversal? Que es aplicable a cualquier sector de actividad y a cualquier tamaño de empresa. No es necesario tener una empresa de 50 o 70 empleados, podés ser un monotributista que tiene una actividad empresaria, o podés ser una empresa que tiene 2 o 3 o 4 o 5 empleados. Y no es necesario siquiera tener una empresa en actividad, podés tener una idea. La transversal lo que hace es atacar a la perdurabilidad desde todos los sectores. Y además, en este modelo que nosotros proponemos para usar hacia la perdurabilidad, que se llama modelo Palancas, porque representa la posibilidad de conseguir muchos resultados con poco esfuerzo. El esfuerzo no es un problema. El problema es el recurso. Las pymes tienen pocos recursos. Tienen recursos muy limitados, sobre todo los financieros. Entonces, la pregunta es, esos recursos financieros, ¿cómo podemos lograr que generen muchísimo esfuerzo? Y ese modelo, que es el de Palancas, es aplicable a cualquier sector de actividad. Por eso es que en la reunión de hoy va a haber empresarios jóvenes, maduros, va a haber empresarios que tienen, no sé, 10 empleados, otros que tienen 100, y va a haber gente que tiene una empresa en situación de maduración y otros que tienen ideas. Entonces, toda esa mezcla es enriquecedora a estos efectos.